El año de ver éxito, trasplazando fronteras, aquí llegamos para alegrarnos en estos canales. Somos tu grupo, sueño latino, joven, sueño, internacional, solar, discos. El año de ver éxito, trasplazando fronteras, aquí llegamos para alegrarnos en estos canales. El año de ver éxito, trasplazando fronteras, aquí llegamos para alegrarnos en estos canales. Un cuchamán, un tachapán y un tachapán. ¡Señor latino! Y prueban a olvidar, a mi tierra natal, parroquia general Morales, socate, con amor, en estos canales que voces. ¡Suscríbete! 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 Así